En Pénjamo, los acuerdos entre el gobierno del panista Juan José García López al parecer son la complacencia de todos y cada uno de los integrantes del cabildo, pues a la fecha no existen evidencias de denuncias por nepotismo, la compra de maquinaria usada, terrenos y el uso discrecional del presupuesto. A pesar de que hace un par de meses la diputada local y oriunda de Pénjamo, Celeste Gómez Fragoso, pidió a la Auditoría Superior de Estado de Guanajuato, ASEC, realizar una investigación por la compra de maquinaria usada al experista y que luego se convirtió en candidato de Morena, Juan José Elche Valver, ni el Estado ni el municipio al parecer han hecho nada. Según la información presentada por la Unidad de Acceso a la Información, el 6 de agosto del año 2016, el presidente Juan José García adquirió bajo la aprobación del ayuntamiento maquinaria por un monto de 10 millones de pesos, maquinaria de la que no se conoce su destino, uso y ubicación. Al igual Juan José Elche Valver, ha recibido más de 8.8 millones de pesos por el pago de la construcción de la carretera Veredas Cruces de Rojas, realizada durante la Administración 2009-2012, pero que fue pagada por su tocayo y amigo, el alcalde Juan José García López. Aunado a ello, el Ayuntamiento de Pénjamo aprobó la compra de dos hectáreas de terreno al empresario Juan José Valver en el fraccionamiento San José por nueve millones de pesos. Esto da un aproximado de 27.8 millones de pesos para una sola persona. Aunque el cabildo de Pénjamo se supone que hay representantes de diversos partidos y no solamente del PAN, que es el partido en el poder del dos veces alcalde Juan José García López, ningún regidor ha evidenciado posibles anomalías o ilegalidades. Una de las situaciones que tiene mayores agravantes y que podrá ser la punta del iceberg para que los regidores de todos los representantes del partido, es decir, PAN, Morena, PRI e Independiente, no denuncien y estén de acuerdo en la mayoría de las propuestas del alcalde Juan José García, es el uso de recursos para ellos mismos, comenzando, por ejemplo, con la adquisición de celulares. El 7 de junio del año 2019, tan solo de los celulares fueron $205,252 pesos, sin sumarle que también hubo una partida para la compra de laptops en compensación de los ediles que no quisieron gastarse todo el dinero, sino lo combinaron, es decir, gastaron los mismos, pero fue un celular y una computadora, en total, la suma llegó casi a los $300,000 pesos. Aunado a la compra de celulares entre los regidores, hay que hacer mención que el exdirector de servicios básicos, Alejandro Flores Razo, en una entrevista dijo que cada regidor tiene una partida mensual de $10,000 pesos para entrega de apoyos, y en ese momento mencionó que no se vale que estén exigiendo otros $10,000 pesos, es decir, $220,000 pesos mensuales. El dirigente municipal de Morena es el regidor Rigoberto Elizarraraz, quien encabezó las negociaciones con el alcalde reelecto Juan José García y obtuvo que su hijo del mismo nombre se encuentre en cargo en la Dirección de Desarrollo Económico. Aunado a este puesto, entre los beneficios que ha obtenido el regidor de Morena, el regidor del PAN Alonso Lubiano Ortiz metió a su hermano, el exíndico Israel Lubiano, como asesor en la presidencia, situación que entre los lubianos solamente cambiaron de puesto de una administración a otra. Y con esto, al parecer, tiene el presidente de Pénjamo un cabildo a modo y muy, muy complaciente. Para Notus TV, Esau González.